¿Cómo va a querer quedar usted? No me vayas a dejar pelona, pendejo. ¿Cómo la vez pasada? Como la vez pasada que me dejaste parecía colla. ¿Qué le decía la gente? Ay, la mató Jorge Luis, la dejó pelona, me decía, por Dios. ¿Pura mona? Y yo como he jugándome la cabeza, Dios mundo, me duermo. ¿Y cuándo despertó? ¿Y cuándo desperté parecía mona mojada usted? Así es que hoy le digo solo las puntas. Tiene que ir bien bonita. Por eso, pero no pelona. Tal vez haya un enamorado. ¿Hay a un mexicano que haya? Con sombrero. Me persiguen los mexicanos. ¿Pero qué será? A saber, ¿cómo? ¿Le gustan las fupusas? ¿Le gustan las fupusas salvadoreñas? Es que son sabrosas, pues, ¿verdad? El chicharrón, de queso, de todas. Son típicas. Sí. Gracias.